Bueno gente por aquí en este nuevo vídeo te vas a mostrar los mejores lugares para poder conseguir muchos tokens neón y así obtener prácticamente todos los trajes BTS completamente gratis Una recomendación que yo te doy es que juegues en el nuevo mapa Alpes ya que este mapa no es tan jugado por la comunidad más que todo juega en el Bermuda Y por aquí te recomiendo que vayas en escuadra, ¿por qué? porque al jugar en escuadra en el nuevo mapa Alpes Con bots y obviamente emparejar con bots en una partida es mucho más fácil lootear prácticamente todo el mapa crack Y así vamos a poder conseguir muchos tokens de neón para este evento BTS lo que es el evento Henry Fire Y como están viendo por aquí crack unas zonas que yo te recomiendo en lo que es el nuevo mapa Alpes que caiga sí o sí Y por aquí estamos en el nuevo mapa Alpes y como están viendo por aquí crack yo te recomiendo lo que es la zona de Muelle Hay muchísimos tokens también por la zona de estadio y también por la zona de fusión Y por aquí estas zonas que marca unas casas como están viendo por aquí unos cuadros amarillos Mientras más grandes los cuadros amarillos más loot hay y por ahí van a haber muchos tokens neón crack Así que ya saben hasta el momento jugando en este mapa Alpes en escuadra me está emparejando con puro bot Y por ahí pues es mucho más fácil prácticamente lootear todo el mapa Ya que como están viendo por aquí crack pues básicamente un boxito no va a ser rival Simplemente te vas a tranquilamente a lootear prácticamente todo el mapa Mínimo en una partida te puedes obtener 10 tokens en lo más mínimo Lo máximo que siempre he obtenido son 15 hasta 17 tokens crack Y por aquí vas de ciudad en ciudad Looteas una ciudad y luego vas ya en tu moto como están viendo por aquí crack Agarras una moto y te vas a otra ciudad y así básicamente looteas todo el mapa Una recomendación que yo te doy es equiparte unos personajes que te den vida Ya sea el personaje alok o también lo que es el profesor K como están viendo por aquí crack Y recoger todos los botiquines que vayas encontrando en lo que es su camino Como están viendo por aquí crack botiquines y también lo que son los tokens de neón Por aquí en esta zona de fusión hay muchísimos tokens de neón crack Súper recomendado para que vayan a lo que sería la zona de fusión en el nuevo mapa Alpes Pero en escuadra crack para que por ahí mucho más fácil te empareje con bots modo clásico Y así súper fácil sin problemas vas a poder lootear sin que te eliminen los bots En modo clásico en el nuevo mapa Alpes tu misión no sería ganar la partida Sino prácticamente lootear todo el mapa para que puedas conseguir la mayor cantidad de token neón posible crack Así que por eso yo te recomiendo que también practiques la de shul Simplemente obtener los tokens y así vaya pasando la zona Ustedes con hartos botiquines, hartos lo que sería gentita también inhaladores Van a poder prácticamente recorrer todo el mapa, lootearse, todas las ciudades Y por ahí en moto o en carro súper rápido van a ir de ciudad en ciudad Así que ya sabe crack como están viendo por aquí crack esta zona fusión muchísimos tokens Ese es un truquito para obtener muchos tokens, más de 10 tokens por partida He llegado a obtener 15, 17 tokens por partida Y también otra opción sería para el día de mañana crack que está llegando Lo que es el evento para reinvitar viejos amigos Una vez que reinvitamos va a estar súper fácil El día de mañana estaré haciendo un nuevo video de cómo reinvitar súper fácil y rápido Así no tengas cuentas boxitas Y por el momento que invitas te van a dar unas cajas En esas cajas te puede tocar lo que serían tickets de diamantes royales Que serían 99 tickets Y si por ahí no tienes suerte que te toquen lo que serían los tickets Si o si te va a tocar lo que serían los tokens que están dando por esas cajas Por reinvitar viejos amigos Así que ya saben crack dos maneras para obtener súper fácil y rápido Muchos tokens neon BTS Para canjearlo y obtener lo que serían las tarjetas de colores Para obtener lo que es el cristal BTS Y poder canjear los trajes completamente gratis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!